¡Suscríbete al canal! De nuestro camino de Santiago saliendo de O Pedroso y saliendo mal porque nos hemos equivocado y nos vamos a reenganchar por este camino al verdadero camino de Santiago y nada, yo he dormido bastante mal como cada noche pero a ver que no estaba tan mal del todo, volvemos ahora mismo, tienen cocina, están todos super equipados pero ahora no tienen ni ollas, ni santenes, ni tenedores, ni vasos y eso pues bueno en el camino de Santiago es fundamental y principalmente para nosotros que estamos en invierno y que la mayoría de sitios están cerrados, entonces va a comer algo caliente o te lo haces tú o te lo haces tú. Y bueno vamos a comenzar el día, son 19 kilómetros creo o algo así, ya eso ya ni lo vamos a notar. Primero tenemos unas puertas aldeitas, después un pueblo así más grande que se llama Amenal, luego Lavacoya y luego estará el Monte Dogoso y ya desde ahí pues bueno en dirección a la catedral. Vamos a ver si nos encontramos a George por el camino que me daría mucha pena entrar en la plaza de Obradoiro St. George. Aquí tenemos un pedazo de horreo bastante grande y según nos dijeron es porque el poder adquisitivo de la familia que regentaba buenos que tenía esta aldea era bastante mayor pero entonces construían los horreo mucho más grandes para demostrar como que ellos sí que podían. ¡Eh! ¡Carlos! Tan solo 18 kilómetros con 309 metros. Y empezamos la mañana caminando por este maravilloso bosque de eucaliptos, gigantescos los eucaliptos por cierto. Y hoy tenemos un olor que lo vamos a echar bastante de menos. Bueno, se lo he dicho a Felipe esta mañana que este olor ya probablemente hasta dentro de mucho no volvamos a sentirlo porque bueno al final trabajamos en una ciudad y vamos a estar probablemente oliendo más tiempo a humo, tubos de escape, coche, gasolina, aceite y el olor aquí. Me gustaría que pudiera ir y experimentarlo, es tremendo. Bueno, llegando, poco a poco avanzando para dirección Lavacoya, ¿no? Estamos ahora. Exactamente, a 3 kilómetros. A 3 kilómetros de Lavacoya nos encontramos aquí, este puestito tan bonito de Andrés, con su venir y nos está poniendo su sello. Un sellito de un pelegrino. Y la verdad que tiene bastantes cosas, muy chulas todas. A esta próxima temporada. Sí, avanzamos poco a poco y mirad lo que tenemos allí. Sí, el aeropuerto de Santiago, bastante pegado al camino, a nuestro trayecto. Y aquí va nuestro Carlito escuchando su música, ya le he dicho que la música es necesario también el camino. Es un chute de energía, ¿verdad, Carlos? Correcto. Sí. ¡Uey! Por fin, George. Te echábamos de menos. Te esperamos. Buenas tardes. Buenas tardes. Estás muy early. Sí, ya es. Ya estamos todos. Dirección Santiago. ¡Hipa! ¡Hipa! Ahora sí, estamos casi dentro del aeropuerto. Entrando en Lavacoya, uno de los últimos pueblos que vamos a ver en este camino de Santiago. Y una de las últimas pequeñitas iglesias. Está ahí al fondo. Lavacoya dice no al plan general del camino de Santiago. Y ahí la tenemos. Una bonita iglesia, pero falta su cementerio. ¿Dónde está su cementerio, por Dios? Y fijaros, la casa. Está ahí aquí, que pone, que es de 1822. Está frente a la iglesia. Una iglesia bastante simple. ¡Hola! ¡Hola! Los últimos 12 kilómetros. Pues se ve que los pueblos y las ardeitas de más adelante también están en contra de un nuevo plan general del camino de Santiago. No sé de qué se trata, pero sí que se ven bastante molesto. Y además me llama la curiosidad porque son los pueblos que están más cerca de Santiago. No sé si es que van a cambiar el camino, van a tirar por otro sitio. Ni idea. Pues esto sí es ahora Lavacoya. Lo de antes era una aldeita. Se llama Zampallo. Mirá que ahorro más bonito. 10 kilómetros. Pues como no voy a hacer de otra forma, despidiendo el camino de Santiago. Estuvimos en uno de los sitios que más me han impresionado. Los cementerios que están junto a las iglesias. Fijaros aquí todas las tumbas que hay. Y aquí incluso tenemos más. ¡Wow! Impresionante. Impresionante. Gracias por ver el video. Bueno, pues vamos a comer algo. El cuerpo de Felipe pide bocadillazo. Entrando en Villamayor o Vilamayor y unos reos del año 1893. Y aquí uno que está destrozadito, el pobre. Y aquí otro destrozadito. Felipe. Como el horreo. Está como el horreo, dice. Este sí que le tiene que tomar los huevos. ¿El qué? Al muerto este. Ah, mira. Ostras. A menos de 10 kilómetros. Pero, amigo. Increíble el bosque de pino, ¿eh? Sí, pero al abajo, me pregunta yo si es cementerio o ruina. Ah, eso está allí, ¿no? Aparte del aeropuerto también, tenemos aquí la radiotelevisión española de Galicia. ¿Jablito, qué es? Estamos mejor. Nos tomamos dos. Un Elantium que me dieron. Un Elantium. No, y la barriera de Feli se me dio. A ver, y te va a quedar por el camino. Con Elantium. Este de aquí en los caballos. A ver, te va dejando sus crucecitas en las vallas. Como vimos, hace creo que 6, 7 días en una de las etapas, que la gente dejaba sus crucecitas. Y mirad, el dibujo que han dejado aquí. Es un poco raro, ¿no? Es un Jesucristo con los labios operados. Es raro, es raro. Y bueno, vamos a subir esta cuatecita. Y creemos que ya ahí al fondo está el Monte de Obozo. Llegando ya al Monte de Obozo, Felipe está hoy un poco enfadado con la vida. No puede mar, pobre ya. Lleva sus botas ahí, colgando. Hoy las has alternado, ¿no? Dereza e izquierda. Y este es el Monte de Obozo. Es una puta cafetería. Muerte. Aquí, aquí. Vamos, Felipe, aquí a verlo. Ahí se ve ya. Mira cómo voy a ver la catedra ahí. Mira qué bonita la catedra ahí. Ay, qué bonita la catedra. Su puta madre, tío. No puedo más. No puedo más. El quema. Joder Viendo la catedral ya Más sitio para Para morir Vamos a ver, ahí hay una pequeñita capilla Se llama Capilla de San Marcos Vamos a verla Capillita De San Marcos Uf, yo no estoy para esto Está abierta Una pequeña capilla Y si quieres encenderla Tienes que soltar 50 centímetros Vamos a ir a la iglesia Ay, no me lo creo Los últimos 5 kilómetros En tramos de lleno En la ciudad El Santiago de Compostela Sí, Jorge El final está cerca Sí El final está cerca Mi final Que Jorge continúa ¿Verdad? Ahí tenemos al Gaitaro Estábamos Viendo a ver si teníamos suerte Un momento de aire ¡Jorge! 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 Estoy tan cansado que ni a mirar no puedo. ¡Wow! Nuestro George, ahí continúa, haciendo su foto. ¿Una hora? ¿Due horas? ¡Hola Emily! ¡Muy bien vernos! Pues nada, ha completado el Camino Santiago. Han sido unos días duros, unos días en los que hemos pasado frío, hemos pasado calor, hemos pasado tempestades y buenos momentos y de eso se trata el Camino de Santiago. Es muy gratificante llegar aquí y juntarse de nuevo con toda la gente. Ahí van llegando nuevos peregrinos y nada, otro reto más, hemos cumplido otra promesa y otra experiencia. La verdad que es bastante enriquecedora. Vamos a entrar ahora, porque esto no se acaba aquí. Ahora vamos a llegar a Santiago, ahora tenemos que disfrutar de Santiago. Vamos a entrar ahora a la Catedral, vamos a recoger luego nuestra Compostelana, vamos a comer, y entre hoy y mañana, disfrutaremos un poco de la ciudad. Haremos la vida del peregrino, digamos, una vez que llega a Santiago. Así que vamos a continuar. Pues no hemos podido entrar en la Catedral porque no nos dejan entrar como chila. Entonces vamos a recoger primero la credencial, que yo recuerdo que estaba antes junto a la Plaza de Platería y ahora la han cambiado aquí. Es correcto, ¿no? Correcto. Es correcto, muy bien. Muy bien. Josepon, Marijam y 329 kilómetros. Bueno. ¡Bien! 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 Buenos días, ya como veis por fin, ya hemos descansado, volvemos a limpio y bueno vamos a aprovechar el día de hoy después de nuestra peregrinación a Santiago, que como viste y finalizó ayer, vamos a aprovechar el día de hoy para visitar un poco la catedral, visitar los diferentes monumentos que tiene la ciudad de Santiago de Compostela y nada, vamos a empezar el día desde aquí, desde la catedral, vamos a entrar y vamos a ver un poquito su interior y a ver si hay suerte, ahora a las 12 hay misa y a ver si hay suerte y suerte en el Botafumeiro y bueno, ayer estuvimos con los demás compañeros peregrinos y con George y vamos a intentar a ver si podemos contactar de nuevo con él para ya hoy despedirnos, porque él está hoy aquí en Santiago, pero mañana ya sigue su peregrinación y su camino hasta Finisterre. ¿Cómo están esas piernas hoy? No, sin mochila, corro y vuelo, chaval. Entramos en la plaza de platería por donde nos han dicho que se entra a la catedral y ¿qué es lo que nos han dicho Felipe? Que a partir de las 12 si podemos visitarla bien, ¿no? No, que después de la misa de las 12 se podrá ver. Pero ahora mismo es misa solo, ¿no? Es para la misa. Y están sonando las campanas, súper guay. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada. Todos somos hermanos, unidos en ti. ¡Suscríbete al canal de la Vía Láctea! 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 ¿Qué? ¿Good? ¡Sí, bien! ¡Good! Pues coincide nuestra llegada a Santiago con los carnavales. Y están aquí todos los chiquillos disfrazados, disfrutando del carnaval. Y esta que tenemos a mi espalda es la Puerta Santa, que única y exclusivamente se abre en el Año Santo, en los Años Chacobeos. Que yo el año pasado estuve por la suerte, está aquí en Santiago y la vi abierta porque era Año Chacobeos. ¡Suscríbete al canal de la Vía Láctea! ¡Suscríbete al canal de la Vía Láctea! ¡Suscríbete al canal de la Vía Láctea! Mejillones Puré Felipe ¿qué? ¿Se decide? No sé qué es eso Te lo pone ahí Eso es un Mejel Es un Mejel Bueno, si os fijáis Aquí tenemos un acertijo Que se los he dicho a Felipe y a George Que son los palos De la baraja de Carta Española El basto El oro La espada y la copa Pues como no hemos encontrado a George Nos vamos a tomar una cervecita Y una tapita con él Aquí lo tenemos Que puede ser la última Porque ya él mañana empieza su camino Y bueno, vamos a brindar Salud Buen camino Buen camino Bueno, momento duro De despedida Nos despedimos de George Que él ya sigue su camino Un gran Un gran compañero De viaje Y ya hemos hablado Que en 2025 We walk together From Oviedo To Santiago Adiós George Adiós Adiós Que durísimo Felipe Durísimo Momento duro Que se vaya Se nos ha ido Ya nuestro George Nuestro George 15 días con él Ya Ya duele en separarse ¿No? De En la calle Le hemos pedido Su dirección Porque le vamos a hacer un regalo Entre Felipe y yo Le vamos a hacer un regalito De Que va a costar más enviarlo Que de regalo Nos ha dado la dirección Y a saber Los días que tienen que pasar Hasta que le llegue el paquete Total Y bueno Ha sido un momento duro Pero tenía que llegar Y vamos a buscar Un sitio Para comer Para comer Estamos en la Rúa Dos Franco La típica calle De bares Para quitarnos este nudo En la garganta Sí, sí, sí Que los nudos Se escupan Y se tragan Y vamos a Vamos a comer algo Te viene ahora mi primo Xavi Vamos a venir A casa Manolo Tipical Pellegrin Restaurant Y aquí estamos Menú 12.50 Y ya es que nos hemos acostumbrado A comer de esta forma Y vamos a pedir Probablemente un menú O no lo sabemos Al final Vamos a subir un video Al menú Al pellegrin menú Son 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 Yo Mi Pimentito Y milanesa El queso Y una Paso De vaca Para Felipe ¿Ven? La que venga Allí Ya quiere ¿Ven? Ja I'll be holding on to our dreams We can fly away, fly away No more doubt or fear, nothing left to say Fly away, fly away From the darkness to the sun Let our spirits be as one You have my word, my hope My call We can fly away, fly away You gave your hand, your heart, your wrong We can fly away, fly away You're the one In a magical moment You reached out and touched the real me Now there's no storm before us As strong as the love we both feel We can fly away, fly away If we give our love, love will come our way Fly away, fly away From the darkness to the sun Let our spirits be as one You have my word, my hope, my call We can fly away, fly away You gave your hand, your heart, your wrong We can fly away, fly away No more doubt or fear, fly away No more doubt or fear, nothing left to say Fly away, fly away Fly away, fly away From the darkness to the sun Let our spirits be as one You have my word, fly away You heard my work, my hope, my call We can fly away, fly away You gave your hand, your heart, your wrong We can fly away, fly away I have always been certain Things are not always what they seem Though the heavens stopped turning I'll be holding on to our dreams We can fly away, fly away No more doubt or fear, nothing left to say Fly away, fly away From the darkness to the sun Let our spirits be as one You have my word, my hope, my call We can fly away, oh You gave your hand, your heart, your wrong You can fly away, oh You gave your hand, your heart, your wrong In a magical moment You reached out and touched the real me Now there's no storm before us As strong as the love we both feel We can fly away, fly away If we give our love, love will come our way Fly away, fly away From the darkness to the sun Let our spirits be as one You are my worth, my hope My call We can fly away over You gave your hand, your heart You're wrong We can fly away over We can fly away, fly away No more doubt or fear, nothing left to say Fly away, fly away